Hola, soy Juan Señor y voy a ayudarte a dejar de fumar. Estoy aquí porque yo era un fumador empedernido durante muchos años. Realmente quería parar, pero no pude. Intenté muchos métodos, pero no me funcionó ninguno. Hasta que probé el método Alencar. Este sí que me funcionó. Fue fácil, nunca más he echado de menos fumar. Y desde entonces he sido un feliz no fumador. Tenemos aquí a un grupo de gente que representa a una gran variedad de fumadores. Les verás de vez en cuando ilustrar algunos puntos durante este DVD. En realidad, dejar de fumar es muy fácil si sabes cómo. Este método no precisa fuerza de voluntad. No hay que sufrir ningún trauma. No hace falta engordar. Solo relájate. Va a ser divertido. Lo único que tienes que hacer es ver este vídeo de un tirón. Con una mentalidad abierta. Concentrarte y seguir las instrucciones. Asegúrate de que no te van a molestar. Apaga el teléfono y retira cualquier distracción. Ponte cómodo. Relájate. ¿Te apetece un cigarrillo? Si es así, adelante. Lo mismo si fumas puros, pipa, mascas, tabaco o consumes nicotina en cualquier forma. Es lo mismo. Lo que te voy a decir ahora sirve para todos los productos que contienen nicotina y una de las grandes ventajas del método Easy Way es que puedes seguir fumando mientras sigues el proceso para dejar de fumar. Al final, estarás contento de apagar el último cigarrillo y convertirte en un no fumador. Imagínate por un momento esta escena. Mira, esta prisión no es buena para tu salud. Tu mujer y tus hijos están muy preocupados por ti. Así que, sé sensato y sal de este lugar. Este doctor no sabe lo que se dice, pero ¿verdad que parece un doctor que nos intenta convencer para dejar de fumar? No te preocupes, no voy a usar tácticas de choque. No funcionan. Los fumadores no son imbéciles. Sabes que te está matando y costándote un dineral. Te lo han dicho bastantes veces. Te hace querer dejarlo, pero no te ayuda. ¿Acaso estar a dieta hace que la comida sea menos apetecible? No, al contrario. Además, el estrés te hace querer fumar. Dile a un fumador que le está matando y lo primero que hará será encender un pitillo. Lo que a alguien que está preso le hace falta no es una charla acerca de lo obvio, sino la llave de su celda. Los fumadores están exactamente en la misma situación y el método de Alencar es la clave para salir de ahí. Te sientes atrapado. Sabes que deberías dejarlo, pero eso no te ayuda a hacerlo. Los cigarrillos controlan tu vida. Te sientes como un esclavo. Estas son las razones para dejarlo. Pero tú no fumas por las razones por las que no debieras fumar. Fumas por las razones por las que fumas. Una vez te des cuenta de que las razones por las que fumas son ilusiones, dejarlo será fácil. Por supuesto, podrías decir que mientras que el preso no tiene alternativa, los fumadores eligen fumar. Pero, ¿es esto cierto? Probablemente no, ya que estás viendo esto. De hecho, la gran mayoría de los fumadores admiten que preferirían ser no fumadores, lo que significa que no escogen fumar. El tabaco es una adicción que niega la libertad de escoger. Esclaviza al adicto. La trampa funciona igual que una planta carnívora que se alimenta de insectos voladores. La planta desprende un olor que es irresistible para los insectos. El interior de la planta está cubierto de un néctar delicioso del que el insecto se alimenta. Una combinación de la gravedad y las vellosidades de la superficie de la planta hacen que el insecto vaya en una sola dirección. Hacia abajo, hacia un charco de jugos donde los insectos mueren. Esto no le molesta al insecto. Después de todo, tiene alas y puede alejarse cuando quiera. Sin embargo, el néctar es pegajoso y se adhiere a las patas y las alas del insecto y cuando se quiere dar cuenta, pesa el doble. Cuanto más lucha el insecto, más atrapado está. Los lados de la planta se hacen cada vez más empinados. El resultado es inevitable. Se podría decir que el insecto escogió alimentarse del néctar. Nadie lo forzó. Pero, ¿eligió quedarse atrapado? Por supuesto que no. ¿En qué momento quedó el insecto atrapado? ¿Cuando vio que no podía salir? No. Ese es el momento en que se da cuenta de que está atrapado. Quedó atrapado en el momento en que olió el néctar. A partir de entonces, ha sido controlado por la planta y no ha tenido más opción que responder a sus instintos. La planta carnívora es uno de los ingeniosos trucos de la naturaleza que utiliza la confianza en sí mismo. Pero no es tan astuto como la trampa de la nicotina. No importa a qué nivel bajes, la trampa de la nicotina te hace querer seguir fumando a pesar de que también quieres parar. Ningún fumador escoge fumar. Podemos haber decidido fumar el primer cigarrillo experimental, pero nadie decide realmente convertirse en fumador de por vida. Somos atraídos hasta la trampa y no nos damos cuenta de que estamos enganchados hasta que intentamos liberarnos. Todos los fumadores esperan que sus hijos no empiecen, lo que significa que desearían no haber empezado ellos mismos. Si alguna vez has intentado dejarlo pero sigues fumando, no es por elección propia, sino porque aquel intento no funcionó. Dada la opción, los fumadores preferirían ser no fumadores. Entonces, ¿qué es lo que les detiene? No puedo disfrutar sin un cigarrillo. Me pongo muy tenso cuando no puedo fumar. No puedo disfrutar de una comida sin un cigarrillo. Me entra el pánico si me estoy quedando sin tabaco. No me puedo relajar en los actos sociales sin un cigarrillo. Necesito un cigarrillo para sobrellevar el estrés de la vida. Cuando he intentado dejarlo, he estado deprimida e irascible y no podía concentrarme. Una vez lo dejé por tres meses, pero el mono seguía ahí. Y conozco a un ex fumador que lo dejó hace cinco años y todavía se muere por un cigarrillo. Me da miedo estar con el mono durante el resto de mi vida. Quieres dejarlo, pero te parece que va a ser difícil y tienes miedo al fracaso. Al fin y al cabo, todavía no lo has conseguido. A lo mejor lo has intentado ya varias veces, usando sustitutos para la nicotina como parches o chicles, acupuntura, hipnosis o simple fuerza de voluntad. Pero parece que nada funciona. Puede que estés seguro de que es difícil y quizá incluso imposible. Pero eso es solo porque lo has hecho mal. Si intentas dejarlo sin entender por qué fumas, entonces no importa lo decidido que estés. La posibilidad de éxito es mínima. Así que, ¿por qué fumas? Tengo que fumar para soportar el estrés. Me gusta fumar cuando estoy relajada. Me ayuda a concentrarme. Alivia el aburrimiento. Me gusta como sabe. Me gusta como huele. Es una cuestión social. Es elegante y moderno. Me gusta el ritual. Me da algo que hacer con las manos. Es una satisfacción oral. Me gusta inhalar el humo. Es un apoyo. Es un placer. Me hace compañía, un amigo. Sin tabaco me deprimo. Es solo un hábito. Tengo una personalidad adictiva. Soy adicto a la nicotina. No sé. Si fumar tiene tantas ventajas, ¿por qué quieren dejarlo los fumadores? Es malo para la salud. Me está costando una fortuna. Es sucio y asqueroso. Controla mi vida. Mal aliento. El olor y la ropa y el pelo. Es antisocial. Me hace estar aletargado. Es un mal ejemplo para mis hijos. Mancha los dedos. Las dientes sucios. La tos, el jadeo. No hay respeto por uno mismo. Esclavitud. Así que hay un montón de ventajas y un montón de desventajas. Vamos a ver algunas de las ventajas. Los fumadores dan razones contradictorias para fumar. Tengo que fumar para soportar el estrés. Me gusta fumar cuando estoy relajada. El estrés y la relajación son dos estados totalmente opuestos. Me ayuda a concentrarme. Alivia el aburrimiento. El aburrimiento y la concentración también son estados totalmente opuestos. ¿Qué droga mágica puede de repente producir un efecto opuesto al que produjo una hora antes? Me gusta como sabe. El sabor no tiene nada que ver. Los cigarrillos no se comen. Incluso si adoras el sabor de la langosta, nunca llegarás al punto de tener que llevar siempre langostas colgadas al cuello. Me gusta como huele. ¿Por qué no perfumas tu casa con un spray con la deliciosa fragancia del humo de los cigarrillos? De hecho, el desagradable olor es una de las razones por las que los fumadores lo quieren dejar. A mí me gusta el olor de las rosas, pero no por eso me las fumo. Es una cuestión social. Oye, aquí no, no, por favor, ¿eh? No, aquí no se fuma, ¿eh? Lo siento, lo siento. No, no, puedes fumar fuera, en el jardín, si quieres. De hecho, hoy en día el tabaco se ve cada vez más como antisocial. Y esta es una de las razones que los fumadores dan para dejarlo. Es elegante y moderno. ¿Son estas personas menos atractivas sin el cigarrillo? Por supuesto que no. La atracción yace en ellos, no en el cigarrillo. De hecho, ahora fumar se considera cada vez menos atractivo. Está anticuado y pasado de moda. Cada vez más los héroes de las películas y los programas de televisión de hoy son no fumadores. Me gusta el ritual. Pero, ¿es el ritual lo que realmente te gusta? Los heroínómanos creen que les gusta el ritual de inyectarse. No es así. Esa es sólo la manera de meterse la droga en el cuerpo. Me da algo que hacer con las manos. Es una satisfacción oral. Así que, ¿por qué encenderlo? Te podrías ahorrar un dineral. Me gusta inhalar el humo. A eso se le llama asfixia. Lo peor de fumar es que uno se tiene que ir asfixiando para poder hacerlo. ¿Por qué es entonces el humo del cigarrillo tan especial? Porque contiene nicotina, una droga altamente adictiva. Explicaré cómo funciona la nicotina en breve, pero primero vamos a ver otros motivos que los fumadores dan. De hecho, estas no son razones para fumar, sino excusas para no haberlo dejado. Son los fumadores que llevan más tiempo fumando y que no le ven ninguna ventaja real, pero aún así no lo pueden dejar quienes las suelen usar. Todavía crees que fumar te proporciona un placer real o apoyo y que si lo dejas perderías un amigo. Y sabes que en anteriores intentos de dejarlo o reducir el consumo has sido infeliz. Es natural, por tanto, que tengas dudas y estés receloso de dejarlo. Y estos miedos son el resultado de un profundo lavado de cerebro. Desde chicos hemos sido bombardeados con información que dice que los cigarrillos nos relajan, alivian el estrés y el aburrimiento y nos ayudan a concentrarnos. Nos han hecho creer que los necesitamos para enfrentarnos a la vida y disfrutarla. Nuestro subconsciente está manipulado con técnicas de marketing, mitos sociales e ideas erróneas. Los fumadores mismos e incluso los llamados expertos perpetúan este mito. El resultado es que ni siquiera los cuestionamos. Por otra parte, también hacen que nos demos cuenta de las terribles desventajas de fumar. De hecho, nos encontramos divididos entre dos miedos contradictorios. Por un lado, me está matando, me está costando un dineral. Es sucio, asqueroso y me controla la vida. Tratas de bloquear esas cosas negativas de tu mente, pero nunca lo has conseguido. Es como una sombra oscura y mientras fumas se hace cada vez más oscura y te acecha cada vez más grande. Por el otro, ¿cómo puedo disfrutar de la vida o sobrellevar el estrés sin mi pequeño placer o mi pequeño apoyo? Tienes miedo de que si dejas de fumar sea algo traumático e incluso de que si lo logras nunca te liberes del deseo de fumar. El fumador nunca se da cuenta de que ambos miedos son causados por fumar. Los no fumadores no los sufren y una de las mayores ventajas de ser libre es acabar con esta lucha constante. Una vez entiendas la trampa de la nicotina, verás que todas las razones para fumar son ilusorias. Te darás cuenta de que, lejos de ser desdichado como no fumador, disfrutarás más de los eventos sociales y controlarás mejor el estrés. El objetivo de este ejercicio es que disfrutes siendo un no fumador desde el momento en que lo dejes. Pero primero, necesitas entender más sobre la adicción a las drogas. ¿Cuál de estas drogas crees que es más adictiva? ¿El alcohol? ¿La marihuana? ¿La cocaína? ¿La heroína? ¿El crack? Ninguna. La nicotina que contiene el tabaco es la droga más adictiva conocida por el hombre. La buena noticia es que, aunque la nicotina es altamente adictiva, las molestias físicas producidas por su síndrome de abstinencia son tan leves que la mayoría de los fumadores no se dan cuenta de que son drogadictos. No hay dolor físico. De hecho, la sensación es idéntica al hambre y al estrés normal. Pero incluso los que fuman mucho pueden aguantar largos periodos sin fumar y apenas son conscientes de ello, en aviones, por ejemplo. Y la sensación no es tan fuerte como para despertarles por la noche. Es más, no empeora cuando paras. Los fumadores piensan en el síndrome de abstinencia de la nicotina como si fuera un trauma que sufren cuando intentan dejarlo usando fuerza de voluntad. Pero eso no es físico, es mental. Easyway se deshace de este trauma incluso antes de que apagues el último cigarrillo. La nicotina es un compuesto aceitoso e incoloro que contiene el tabaco y que provoca la adicción en los fumadores. Es un veneno letal y se vende como insecticida. Si te inyectaras el contenido de nicotina de un cigarrillo en las venas, te mataría. Cada calada de un cigarrillo transporta al cerebro, a través de los pulmones, una pequeña dosis de nicotina que actúa más rápido que la dosis de heroína inyectada en vena. La nicotina es una droga de acción rápida y su nivel en la sangre baja a la mitad aproximadamente a las dos horas de haber apagado el cigarrillo. Esto explica por qué la mayoría de los fumadores consume una media de 20 cigarrillos diarios. Cuando la nicotina sale de tu cuerpo, experimentas una sensación de vacío, de inseguridad. Estás tenso e irritable. Me referiré a estas sensaciones como el mono. Los fumadores creen que sólo sufren el síndrome de abstinencia cuando intentan dejarlo, pero es al contrario. Los sufren durante toda su vida de fumadores. De la misma manera que sólo identificamos el hambre con quiero o necesito comer, solamente identificamos el mono con quiero o necesito un cigarrillo. Para la mayoría de los fumadores, el primer pitillo estaba malísimo. Al fumar ese primer cigarrillo, has puesto una droga altamente adictiva en tu cuerpo y un personajillo muy desagradable empieza a vivir dentro de ti. Le llamaremos el monstruito. Este es el primer factor, entre varios, que reduce el bienestar del fumador durante su vida. Esto es un barómetro que muestra tu nivel de bienestar. Cuando tienes un día espléndido, estás aquí arriba. Cuando es un día horroroso, estás aquí abajo. Imaginemos que cuando encendiste el primer cigarrillo estabas teniendo un día normal. Una vez apagas el cigarrillo, empiezas a experimentar el mono. Es una sensación apenas perceptible de inseguridad y vacío que los fumadores sólo identifican con «Necesito hacer algo con las manos» o «Quiero o necesito un cigarrillo». En realidad, esto es el síndrome de abstinencia de la nicotina. Es el monstruito dentro de ti exigiendo ser alimentado. Y tu bienestar baja un nivel inferior. Si enciendes otro cigarrillo durante ese periodo de abstinencia, la sensación de inseguridad y vacío es sustituida inmediatamente por una desatisfacción y confianza. Esto no es una fantasía. Te sientes más relajado de verdad, o menos estresado que hace un momento, porque te has rellenado de nicotina y has alimentado al monstruito. Tu nivel de bienestar sube inmediatamente. El segundo cigarrillo sabe tan mal como el primero, y sigues convencido de que nunca podrías engancharte. Pero has mordido el anzuelo. Lo que en realidad has disfrutado es el intentar volver al nivel de bienestar que tenías como no fumador. Este simple truco que se aprovecha de la confianza en uno mismo es lo que engancha a todos los fumadores. Puede que hayas notado que el fumador nunca alcanza el nivel en el que estaba antes de empezar a fumar. Esto es porque la nicotina es una droga poderosa y un veneno. Nuestros cuerpos crean un tipo de inmunidad contra ambos. La inmunidad es un arma de doble filo. Nos ayuda a protegernos de los efectos venenosos, pero también significa que el síndrome de abstinencia de la nicotina es solo parcialmente aliviado, incluso cuando fumamos un cigarrillo. Y la sensación de vacío e inseguridad no desaparece nunca del todo. Así que, incluso cuando fumamos un cigarrillo, estamos realmente más nerviosos y menos relajados que cuando éramos no fumadores. Es por esto que, aunque nuestro cerebro nos dice que tendríamos que fumar cada vez menos, la tendencia es a fumar cada vez más. Después de haber terminado el pitillo, el nivel de nicotina en el cuerpo baja de nuevo y el monstruito exige otra dosis. Y esto sigue y sigue y sigue. El proceso simplemente se repite. La única razón por la que un fumador enciende un cigarrillo es para alimentar a ese monstruito y tratar de aliviar la ansiedad que el cigarrillo anterior le ha creado. De hecho, fumar es como llevar unos zapatos apretados solo por el placer de quitártelos luego. Hay varias razones por las que los fumadores tienen dificultades para verlo de esta manera. Recuerda, la sensación de vacío no se puede distinguir del hambre o el estrés y es casi imperceptible. No hay dolor físico alguno. Por lo tanto, se engaña al cerebro que se cree que la sensación de vacío está causada por el estrés de la vida, cuando en realidad la provoca el síndrome de abstinencia del cigarrillo anterior. Solo identificamos esta sensación con ¿Quiero o necesito un cigarrillo? Inmediatamente después de encenderlo, nos sentimos más relajados, menos estresados y podemos concentrarnos mejor. Así que el cigarrillo se lleva todo el reconocimiento por haber aliviado la sensación, pero no se le culpa de haberla causado en primer lugar. Otro factor importante que reduce los niveles de bienestar del fumador son las desventajas de fumar. Por supuesto, los fumadores intentan bloquearlas de su mente. Podría atropellarme un autobús mañana. Pero, ¿te pondrías delante del autobús voluntariamente? El humo de los tubos de escape provoca más daño que el tabaco. Pero, ¿pondrías la boca en el tubo de escape y te tragarías el humo adrede? Como fumador, no solo tienes los efectos nocivos de la contaminación, sino también los del tabaco, que son más dañinos todavía. Me lo puedo permitir. Bien por ti, pero ¿no es un poquito estúpido quemar 50.000 euros? Después de todo, eso es lo que un fumador medio se gasta en tabaco en la vida. Probablemente lo peor para la salud no sea el riesgo de enfermedades mortales como el cáncer de pulmón. A ver, no me malinterpretes aquí, no estoy menospreciando esas enfermedades. Pero nos pasamos toda nuestra vida de fumadores bloqueándolas de la mente, prometiéndonos que lo vamos a dejar mañana. Es como una bomba de relojería. Esperamos que nunca ocurra o que por algún milagro lo dejaremos antes de que nos pase. Cuando empezamos a fumar, no solo bloqueamos nuestros pulmones con alquitrán y otros venenos, sino que taponamos los vasos sanguíneos de manera sistemática y progresiva, privando de oxígeno a nuestros músculos y órganos, y privándonos de los minerales esenciales para disfrutar de una vida plena. Como este deterioro ocurre de manera gradual, no somos conscientes de ello. Es como envejecer. No es hasta que vemos una foto tomada hace 10 años que notamos la diferencia. Si te mantienes en forma y saludable, este proceso de envejecimiento no tiene por qué tener un efecto negativo en tu calidad de vida. Pero envenenar tu cuerpo de manera regular sí afecta tu calidad de vida. Te falta el aliento, estás permanentemente letárgico y te levantas cansado incluso tras 8 horas de sueño. Y las partes vitales de tu cuerpo que se ven más afectadas por este envenenamiento son el corazón, el cerebro y el sistema inmunológico. ¿Cómo puede el cerebro concentrarse bien si no solo está distraído por el síndrome de abstinencia, sino que también se le priva de oxígeno? ¿Sabías que fumar coagula y espesa la sangre? ¿Cómo puedes esperar que el corazón lata sangre cada vez más espesa a través de vasos sanguíneos cada vez más taponados? El milagro no es que los fumadores tengan ataques al corazón u operaciones de bypass múltiple, sino que nuestros cuerpos sobrevivan al envenenamiento. Dice mucho en favor de la fuerza increíble del cuerpo humano. Si tratáramos nuestros coches como tratamos nuestro cuerpo, estarían en el desguace en un año. Sin embargo, sorprendentemente, una vez dejas de fumar, el cuerpo se deshace de la enorme cantidad de veneno y porquería acumulada en solo unas semanas. Además de este deterioro físico, fumar destruye tu autoconfianza y el respeto por ti mismo. Te das cuenta de que ya no estás en control. El tabaco te controla. Ya no fumas cuando tú quieres. Tienes que fumártelo, incluso solo de pensar lo contrario. Hace que te entre el pánico. Conforme aumenta la respiración con silbidos, la tos y el cansancio, el miedo al cáncer se convierte en una gran sombra que acecha tu mente y te das cuenta de que eres un esclavo del tabaco. Este deterioro gradual mental y físico se combina para reducir los niveles de bienestar durante tu vida. Por lo tanto, el bajón se hace más bajo y el subidón al que regresas cada vez que enciendes un cigarrillo baja proporcionalmente. Es un ciclo sin fin que provoca que la víctima vaya en una sola dirección, hacia abajo. Si tan solo los fumadores recordaran cómo se sentían antes de caer en la trampa y se dieran cuenta de lo bien que se sentirán cuando escapen, un fumador siempre será menos feliz en un día bueno y estará más estresado en uno malo que un no fumador. Fuma simple y llanamente para alimentar al monstruito, porque si no lo alimentas, de vez en cuando, empiezas a sentirte tenso y malhumorado. La buena noticia es que ese monstruito es fácil de matar. Todo lo que tienes que hacer es dejar de fumar y dejar de tomar nicotina en cualquier forma y el monstruito muere muy rápidamente. Lo que es más, los síntomas físicos del síndrome de abstinencia son tan leves que si usas este método, apenas los notarás. Una vez hayas comprendido y aceptado que no estás haciendo ningún sacrificio y que no te estás privando de nada porque los cigarrillos no te aportan nada, podrás regresar al estado en el que estabas antes de empezar a fumar y te convertirás en un feliz no fumador. Pero quizás todavía no estás convencido de que fumar no te beneficia en absoluto, así que deshagámonos de todas las ilusiones que quedan. Te relaja. Alivia el aburrimiento. Te ayuda a concentrarte. Te da seguridad. Miremos a estos argumentos uno a uno. No ha sido un masaje estupendo. Sí, pero ahora mismo me encantaría un cigarrillo. De hecho, es justo lo contrario. Te hace sentir tenso y malhumorado, irascible y nervioso. Cuando deberías estar relajado, tienes el síndrome de abstinencia si no puedes fumar. Así que fumas para intentar deshacerte del síndrome. De hecho, fumas para poder sentirte tan relajado como un no fumador. Que, por supuesto, nunca sufre la abstinencia en primer lugar. Que te quede claro, el cigarrillo no alivia la sensación de pánico. La provoca. En una situación de aburrimiento, no tienes nada que te distraiga del mono del monstruito en tu cuerpo, que quiere nicotina. Así que sientes la necesidad de aliviarlo. Pero esto no acaba con el aburrimiento. Cuando estás fumando, no piensas, esto es genial, ¿verdad? Estamos tan obsesionados con fumar y requiere tanto tiempo que al final descuidamos actividades que son realmente estimulantes. De hecho, la apatía y la sensación letárgica resultantes de fumar son las causas principales del aburrimiento. Bueno, eres perfecta para este trabajo en todos los sentidos. Sin embargo, requiere un alto nivel de concentración. Como sabes, los cigarrillos ayudan a concentrarse y he notado que no eres fumadora. Así que, a menos que empieces a fumar, me temo que no puedo ofrecerte el trabajo. La situación es obviamente absurda, pero no lo sería si fumar realmente mejorara nuestra concentración. Igual que si te distraes por un ruido, hambre o cualquier otra cosa, necesitas deshacerte de la distracción para concentrarte. Cuando el monstruito exige que le alimentes, en realidad estás siendo distraído. Estás permanentemente más ansioso porque tienes al monstruito exigiendo su dosis. Los cigarrillos destruyen tu sistema nervioso y te hacen sentir inseguro. Debilitan la confianza y el respeto por ti mismo. Una vez tu cuerpo haya dejado de sentir el síndrome de abstinencia de la nicotina y el lavado de cerebro haya desaparecido, estarás más relajado, menos aburrido y serás capaz de concentrarte mejor y la confianza en ti mismo aumentará. Sin embargo, es completamente imprescindible que primero entiendas que los cigarrillos no son ningún apoyo real. Imagínate que es la mañana de tu visita al dentista. Es un hecho estresante para mucha gente. Si no te provoca estrés, piensa en alguna otra situación que sí lo haga, como una entrevista de trabajo o una reunión importante. Vamos a analizar los niveles de estrés de un fumador, Pedro, y un no fumador, Jaime, en estas circunstancias. Para este propósito, vamos a asumir que los dos están igual de estresados acerca de la visita al dentista e ignoraremos cualquier otro estrés en sus vidas. Pensaremos que sus vidas son idénticas en todo excepto por el hecho de que uno fuma y el otro no. Pedro y Jaime sufren el mismo estrés debido a la visita al dentista. Este estrés viene representado por la barra azul. Pero Pedro no ha fumado en toda la noche y el monstruito está exigiendo su dosis, así que tiene una capa de estrés añadida representada por la barra roja. Pedro no se da cuenta de que el estrés de más es causado por el tabaco. Al contrario, cree que fumar aliviará ese estrés. Cuando enciende un cigarrillo, alivia parcialmente el estrés de la retirada de la nicotina. No pueden fumar en el dentista. A Jaime esto no le importa, pero a Pedro sí, ya que no puede alimentar al monstruito. La revisión en el dentista va bien para ambos y el estrés que estaban sufriendo por ello desaparece. Pero el monstruito de Pedro exige sus dosis, así que todavía está tenso. Incluso cuando Pedro enciende un cigarrillo, está menos relajado que Jaime, porque el cigarrillo sólo alivia esa sensación en parte. Ten claro que el medidor de estrés sólo pretende ilustrar que el monstruito hace que los fumadores estén más estresados y menos relajados que los no fumadores, en cualquier momento, pero recuerda que la situación real es mucho peor. El auténtico estrés que sufren los fumadores no es el síndrome de abstinencia en sí. Afortunadamente, este es casi imperceptible, por eso es fácil dejarlo, sino un estrés mucho mayor causado por la frustración de querer un cigarrillo y no poder fumarlo. Es como no poder rascarte cuando te pica y es en algunas de las situaciones más estresantes de la vida, como las visitas al hospital, volar y, por supuesto, el trabajo cuando los fumadores no tienen permitido hacerlo. También, ten en cuenta que el nivel de estrés general aumenta de manera regular con las otras desventajas del tabaco, como el efecto en tu bienestar físico y mental. De hecho, fumar no te ayuda a enfrentarte al estrés y los problemas de la vida. Al contrario, causa el estrés que los fumadores creen que alivia. Eres esclavo del monstruito que constantemente exige su dosis de nicotina y te hace sentir inseguro. Muchos fumadores llegan a un punto en el que no pueden desarrollar una acción física o mental sencilla sin encender primero un cigarrillo. La adicción física ha confirmado los mitos del lavado de cerebro. Pensamos que no podemos enfrentarnos a la vida o disfrutarla sin cigarrillos. La verdad es que el único placer que sientes cuando enciendes uno es el de estar tan relajado como un no fumador. ¿Cómo te sientes mejor cuando enciendes uno te engaña para que creas que eso te da un placer real o un apoyo? Piensa en el pánico que te entra cuando te estás quedando sin tabaco. Los no fumadores no tienen esa sensación. Es la droga saliendo del cuerpo la que lo causa. Reconócelo por lo que realmente es. Los cigarrillos no alivian la sensación de vacío. El primer cigarrillo lo empezó y ahora los cigarrillos siguientes simplemente lo perpetúan. Así que has caído en la trampa de la adicción a la nicotina. ¿Cuándo crees que caíste? Volvamos a ese primer cigarrillo. Mientras no lo disfrutabas pensabas no me engancharé pero te enganchaste mucho antes de darte cuenta. Ahora deberías darte cuenta de que en realidad los cigarrillos no te proporcionan ningún placer o apoyo real. Fumar no te relaja y no alivia ni el estrés ni el aburrimiento. Tampoco te ayuda a concentrarte. Las ventajas del tabaco son ilusorias. Con la desaparición de estos desaparece también el lavado de cerebro. Una vez nos hemos deshecho de una de las facciones en conflicto en tu mente no te hace falta fuerza de voluntad para dejarlo porque toda tu voluntad está dirigida en contra del cigarrillo en vez de enfocada en esa lucha dentro de tu mente. Esta es una droga nueva que a lo mejor quieres probar. Te aviso de que es altamente adictiva. Te harás adicto enseguida y lo seguirás siendo el resto de tu vida. La primera dosis te la doy gratis pero después empezaré a cobrarte. Te aviso de que cualquiera que sea el precio encontrarás el dinero. Es un veneno poderoso y tendrás un 50% de probabilidad de morir como resultado de tu adicción. En cualquier caso estarás aletargado, te faltará el aliento y tendrás menor resistencia a todo tipo de enfermedades. También está el mal aliento, las manchas en los dientes, la respiración con silbidos, la tos y el estigma social. No sólo te destruirá físicamente sino que también atacará tu sistema nervioso, minando la confianza y el respeto por ti mismo. Así que tú, un ser humano fuerte, inteligente, saludable y atractivo, acabarás odiándote por ser esclavo de algo que aborreces. Paradójicamente, cuanto más te destruya la droga, más te hará creer que es el último placer o apoyo que te queda y dependerás más de ella. Ah, por cierto, sabrá fatal. Ahora, las ventajas. ¿Qué hará esta droga por ti? Nada, absolutamente nada. Ni siquiera te dará un subidón. Bueno, te he convencido para que la pruebes. Ahora ves el cigarrillo por lo que realmente es. Es hora de dejar de engañarte. La gente inteligente cae en los trucos que se aprovechan de la confianza en uno mismo, pero sólo un tonto sigue cayendo después de haberlo descubierto. Sin embargo, como fumadores pensamos que algunos cigarrillos en concreto son especiales y el hecho de privarnos de ellos puede ser muy preocupante. Así que, vamos a ver estos cigarrillos a los que llamamos especiales. La única razón por la que el primer cigarrillo de la mañana parece especial es porque te has pasado toda la noche sin uno, así que el alivio del síndrome de abstinencia es mucho más apreciado. Pero los no fumadores no tienen este problema cuando se levantan. El cigarrillo del descanso es especial porque es tiempo libre para relajarte y olvidarte de las actividades cotidianas. Pero no te puedes relajar sin el cigarrillo porque sientes la necesidad de aliviar el síndrome de abstinencia de la nicotina. Los no fumadores no tienen este problema. Se relajan en estas situaciones sin un cigarrillo. Los fumadores piensan que el tabaco les da la excusa para el descanso y tienen miedo de que cuando lo dejen no podrán tomarse esos descansos. La verdad es que los fumadores necesitan los descansos para alimentar su adicción a la nicotina. Si no, se pueden poner tensos y malhumorados. Siendo un no fumador, puedes disfrutar de tantos descansos como un fumador sin envenenarte o verte obligado a salir a la lluvia o al frío para obtener tu dosis. Es más difícil relajarse y concentrarse al teléfono. Siendo un fumador, estás menos relajado y te cuesta más concentrarte cuando tienes el mono y suspiras por un cigarrillo. Así que sientes que necesitas fumar. Pero los no fumadores no tienen este problema cuando contestan el teléfono. Tú tampoco lo tenías antes de empezar a fumar. Ni lo tendrás cuando seas libre. Bueno, ¿cuándo nos encontramos? Deberías estar especialmente relajado después de realizar ejercicio, pero no lo estarás completamente por la necesidad de alimentar al monstruito de la nicotina. Los no fumadores no tienen este problema y tú podrás disfrutar también de esos momentos de relajación después del ejercicio sin necesidad de taponar tus pulmones. El cigarrillo favorito de la mayoría de los fumadores es el que va con una copa o después de una comida. Es simplemente porque en esos momentos deberías estar completamente relajado. Has terminado el trabajo, estás sentado, has aliviado el hambre y apagado tu sed. Normalmente estás en buena compañía y no tienes nada que hacer excepto disfrutar del momento. Volviendo a nuestro barómetro de bienestar, en una situación como esta un no fumador estará en el máximo. Si eres un fumador también estarás en un punto alto, pero siempre por debajo del no fumador. Pero si no puedes fumar serás un desgraciado. Así que la diferencia entre fumarse un cigarrillo o no es la misma diferencia que hay entre sentirse bien o ser un desgraciado. Esta es la verdadera razón por la que el monstruito de la nicotina es tan poderoso y por la que los fumadores hacen lo imposible por obtener su dosis de nicotina. Los no fumadores no tienen este problema y tú disfrutarás de estas situaciones mucho más una vez seas libre. Estos cigarrillos concretos también son especiales porque en cada caso hace tiempo que no te has fumado uno así que el alivio de síndrome de abstinencia es más preciado todavía. De hecho, nunca son los cigarrillos en sí los que son especiales siempre son iguales. Son las situaciones en las que estás que cambian tu percepción. Cuando alimentas al monstruo asocias este alivio con un cigarrillo en concreto y la situación en la que te encuentras intensificando así el lavado de cerebro de que no puedes disfrutar de estas situaciones sin un pitillo. En realidad las disfrutarás mucho más una vez seas libre. Si todavía crees que de verdad disfrutas del tabaco enciende uno ahora dale seis caladas fuertes analiza la sensación que te produce y pregúntate ¿qué es lo que te gusta? Una vez hayas entendido que fumar no te da ningún placer ni apoyo real no tendrás la sensación de privación cuando lo dejes. Así que ¿por qué los fumadores encuentran tan difícil dejarlo con el método de la fuerza de voluntad? Saben que las desventajas de fumar superan a las ventajas y que estarían mejor siendo no fumadores pero como no entienden la trampa de la nicotina todavía creen que fumar les da placer o proporciona un apoyo real y que están haciendo un sacrificio al dejarlo. Fuerzan una situación de pataleta como la de un niño al que le quitan las golosinas esperan que si pueden pasar el mal trago de la pataleta durante suficiente tiempo curarán la herida la ansiedad por la nicotina desaparecerá y serán libres. Sin embargo en la gran mayoría de los casos este enfoque falla porque el ex fumador se siente privado de algo es infeliz e irascible hasta el punto en que la vida como no fumador es inaguantable. Como la sensación de vacío e inseguridad causada por el monstruito no se distingue del hambre o el estrés normal y los fumadores siguen experimentando hambre y estrés después de dejarlo a menudo interpretan esta sensación en su mente como quiero un cigarrillo incluso después de que el monstruito haya desaparecido así que nunca están seguros de si se han desecho de él e incluso si han conseguido dejarlo permanentemente a menudo suspirarán por un cigarrillo en ciertos momentos durante el resto de sus vidas. El método de Alencar utiliza un enfoque distinto cambiando tu percepción de los cigarrillos antes de dejarlo para que después no los eches de menos. A menudo los fumadores intentan reducir el consumo porque no se pueden enfrentar a dejarlo del todo pero no funciona no te permites encender uno cuando te apetece así que estás permanentemente queriendo fumar y pasando el mono. Toda tu existencia está dominada por el siguiente cigarrillo que te parece lo más preciado del mundo y normalmente terminas fumando más de lo que fumabas antes. Todos esos pitillos especiales son después de un periodo de abstinencia el primero de la mañana después de una comida después del trabajo después de hacer ejercicio después del sexo etc. Esto es porque el único placer o apoyo real que los fumadores tienen cuando encienden uno no lo proporciona el cigarrillo en sí sino el acabar con la ansiedad de desear uno. Igual que el hambre cuanto más lo sufras mayor será el placer de aliviarlo así que cuanto menos fumemos mayor la ilusión del placer. Lejos de ayudarnos a escapar de la trampa reducir el consumo te convierte en un esclavo de por vida. Además los fumadores cometen el error de pensar que es solo una costumbre piensan si me puedo acostumbrar a fumar un par al día después de un tiempo me habré acostumbrado a eso. Te tiene que quedar bien claro fumar no es una costumbre es una drogadicción si fuera simplemente una costumbre ya habrías roto con ella a lo mejor crees que es difícil romper con las costumbres no es así estamos acostumbrados a conducir por la derecha pero no tenemos problemas en cambiar a la izquierda si estamos conduciendo en Gran Bretaña o en Australia es más la naturaleza de la drogadicción consiste en querer más y más no menos y menos afortunadamente la drogadicción también es fácil de romper siempre que entiendas la naturaleza de la trampa ahora ya tienes toda la información que te hace falta para dejar de fumar fácilmente sin dolor y de manera permanente siempre que hayas entendido la trampa de la nicotina y te hayas dado cuenta de que los cigarrillos no hacen absolutamente nada por ti y permíteme que te lo deje claro no me refiero simplemente a que las desventajas de fumar superan a las ventajas eso es obvio me refiero a que te hayas dado cuenta de que no hay ventajas ningún placer ni apoyo real en absoluto entonces estás listo para seguir las instrucciones que harán que te sea fácil dejarlo el lavado de cerebro también ha sido invertido tus percepciones han cambiado las ilusiones que tenías acerca de fumar se han desvanecido y ahora ves los cigarrillos por lo que realmente son creías que eran tus amigos pero en realidad son tu peor enemigo que te quede claro no hay nada que sacrificar el placer el apoyo la relajación el alivio del estrés la recompensa o el amigo que creías que fumar te daba todo era ilusorio fumar es simplemente una drogadicción no estás haciendo ningún sacrificio así que no hay razón para que te sientas privado de nada no disfrutabas siendo un fumador por eso has decidido dejarlo estás consiguiendo lo que a todos los fumadores les gustaría conseguir la libertad vas a ganar mucho en salud en energía dinero respeto confianza en ti mismo y lo más importante de todo no estás perdiendo nada esta es una de esas raras situaciones en la vida en las que no hay ningún inconveniente y todos son ventajas así que enfoca el proceso de dejar de fumar no como un desastre o desesperación sino como una maravillosa sensación de euforia una sensación de desahogo porque la asquerosa pesadilla por fin se acaba y una sensación de júbilo porque por fin eres libre disfruta de ser un no fumador desde el principio ahora me gustaría que te fumaras tu último y definitivo cigarrillo gracias Necesitas hacer un voto solemne de que no volverás a fumar un cigarrillo, un puro, o tomar tabaco o nicotina en cualquier forma nunca jamás. Esta es una de las decisiones más importantes que tomarás jamás. La calidad de tu vida y tu longevidad dependen de ella de forma crítica y no puede haber nada más importante que eso para ti. Al contrario que otras decisiones vitales que tomamos tales como en qué trabajar, en las que nunca podemos estar seguros de si son correctas porque nunca sabremos lo que habría pasado si hubiéramos hecho otra cosa, la belleza de la decisión que estás tomando es que sabes que es la correcta incluso mientras la tomas. Después de haber tomado la decisión que sabes es correcta, nunca jamás la cuestiones o dudes, porque es cuestionarla o dudar de ella lo que puede hacer que te sea difícil dejar de fumar. No evites situaciones en las que la gente fuma. Sal, enfréntate al estrés y disfruta de las comidas, bebidas y los eventos sociales desde el principio. Recuerda que no te estás privando de nada. No has sacrificado tu vida. De hecho no has sacrificado nada. Los fumadores se ven privados de su salud, energía, dinero, paz mental, respeto por sí mismos, confianza y libertad. Son drogadictos. Obsérvalos, especialmente en eventos sociales. Fíjate en cómo sólo están cómodos mientras fuman inconscientemente. Cuando se dan cuenta de que están fumando, se sienten incómodos e inseguros y se ponen a la defensiva. Date cuenta de lo rápido que apagan el cigarrillo y automáticamente encienden el siguiente. Los fumadores esporádicos fumarán cinco delante de ti. Tú dirás, yo creía que sólo fumabas cinco al día. Ellos dirán, ah, pero es que las fiestas son distintas. Siempre es distinto. Acuérdate sólo de que cuando un fumador te deja, él tiene que seguir fumando. Al día siguiente, cuando sientan que tienen una fosa séptica en vez de pulmones. Cuando se asusten por el cáncer. Cuando toque hacer el presupuesto. La próxima vez que estén con los fumadores. La próxima vez que no puedan fumar. La próxima vez que la familia les eche una de esas miradas preocupadas. La próxima vez que se sientan completamente imbéciles. Tienen que pasarse el resto de la vida pagando un dineral por correr el riesgo de contraer enfermedades tremendas, sufrir una vida de esclavitud física y mental, el mal aliento, las manchas en los dientes, los silbidos al respirar, la tos, la sensación letárgica, el estigma social, el ser despreciado por el resto de la población. Pero lo peor de todo, es que personas que de otra manera serían unos seres humanos inteligentes, atractivos, saludables y racionales, se odian a sí mismo, porque son esclavos de algo que ellos mismos aborrecen. ¿Y todo para qué? ¿Qué obtienen a cambio de una vida de infelicidad? Nada, absolutamente nada. Están intentando volver a ese estado de paz y tranquilidad en el que se encontraban antes de encender el primer cigarrillo. El estado en el que los no fumadores pasan toda la vida y la única cosa que les prohíbe alcanzar ese estado es precisamente el siguiente cigarrillo. No les envidies, siente lástima. Ellos te envidiarán porque desearían ser como tú, un no fumador, libre de esa asquerosa pesadilla. Recuerda que tu cuerpo sentirá el síndrome de abstinencia de la nicotina durante los próximos días, pero esto no significa que tengas que estar deprimido. Al contrario, disfruta del proceso desde el principio. Has sido el esclavo de este monstruito durante años. Ahora es el turno de que tú seas el amo y disfrutes matándolo de hambre. El monstruito está buscando su próxima dosis y tú vas a dejar que muera simplemente. Si eres consciente de la sensación, solo sentirás un pequeño vacío e inseguridad. No sabrás qué hacer con las manos o tendrás la sensación de... Quiero un cigarrillo. Y lo reconocerás por lo que es. La nicotina desapareciendo del cuerpo. Y cuando esa sensación llegue, si llega, en vez de decirte, quiero un cigarrillo pero no puedo fumármelo, simplemente di, esto es el monstruito que quiere su dosis. Es el síndrome de abstinencia de la nicotina. Esto es lo que sufren los fumadores durante su vida como fumadores. Esto es lo que les hace seguir fumando. Por suerte, los no fumadores no tienen esta sensación de vacío o inseguridad del síndrome de abstinencia de la nicotina. ¿No es fantástico? Soy un no fumador, así que dentro de poco me libraré de ello y no lo volveré a sufrir. Así, los ataques del síndrome de abstinencia dejan de serlo y se convierten en momentos placenteros. Así se convierte en la salida del dentista. La mandíbula puede que todavía te duela un poco, pero eso no te importa porque sabes que desaparecerá pronto. Esa parte de tu vida se ha acabado. Ya estás listo para seguir con el resto de tu vida. No caigas en la trampa de pensar, es solo un pitillo. Un pitillo puede reavivar el monstruito y crear la necesidad de otro y otro y otro. La nicotina es una droga adictiva, ya sea en forma de tabaco o de productos nicotínicos como los chicles, los parches, sprays nasales, inhaladores o cualquier otra cosa. Estos sustitutos solo prolongan la adicción. Es como decirle al heroínómano que fuma heroína en papel de plata que se la empieza a inyectar. Los adictos a la nicotina esnifaban polvo de tabaco por la nariz. Se llamaba rapé. Y en Escandinavia chupan unas bolsitas de tabaco llamadas snus para tener la dosis. Tomar la droga de manera distinta solamente te mantiene adicto. No uses tampoco ningún otro sustituto como chicles normales, chocolate, dulces o galletas. La sensación de inseguridad del cuerpo, debida al síndrome de abstinencia de la nicotina, es igual a la sensación de hambre, pero uno no va a satisfacer el otro. Todos los sustitutos hacen que dejarlo sea más difícil porque perpetúan el mito de que estás haciendo un sacrificio. ¿Necesitas un sustituto cuando te curas de la gripe? ¿Buscas otra enfermedad para que tome su lugar? Por supuesto que no. No te preocupes si en los próximos días comes un poco más en las principales comidas como consecuencia de un mejor apetito. Incluso si coges un par de kilos. Verás que una vez te hayas deshecho del tabaco, con este método podrás perder ese peso si quieres. Pero no debes empezar a picar entre horas. No solo engordarás y serás infeliz, sino que no estarás seguro de haberle dado la patada al cigarrillo. Habrás cambiado de problema en vez de deshacerte de él completamente. Es otra forma de sustitución. La razón por la que muchos fumadores engordan, con otros métodos, es que se sienten privados de algo y tienen que llenar ese vacío. Con este método no sentirás privación alguna y por lo tanto no necesitarás ningún sustituto. No lleves cigarrillos encima ni los guardes para una emergencia. Si lo haces, significa que dudas de tu decisión. Eres un no fumador. Los no fumadores no necesitan cigarrillos. Y ese es uno de los mayores placeres de ser libre. No intentes bloquear el fumar de tu mente. No funciona. Asegúrate de que cuando pienses en ello, no estás pensando, quiero uno pero no puedo. Asegúrate de que estás pensando, genial, soy un no fumador. Si sigues estas sencillas instrucciones, habrá un momento en los próximos días que pensabas no podrías superar o del que no podrías disfrutar sin un cigarrillo y te darás cuenta, de repente, de que no pensaste en fumar. Ese es el momento maravilloso en que te das cuenta de que eres libre y a partir de entonces vienes rodado. Pero no te sientes a esperarlo ni lo fuerces, porque si lo haces, crearás una fobia en tu mente. Lo único que de verdad tienes que hacer es aceptar que no estás sacrificando nada. Toma tu decisión nunca, nunca, jamás. Y continúa disfrutando de tu vida de no fumador. La vida volverá pronto a la normalidad y aceptarás que eres un no fumador. Pero mantente alerta. Bueno, hace seis meses que no me fumo un cigarrillo. Uno solo no la daño. Las compañías tabaqueras quieren que te enganches de nuevo. Y los otros fumadores están siempre intentando justificar lo que saben es su estupidez y su inutilidad. Si tu cerebro empieza a jugártela y decir, solo un cigarrillo, recuerda que tal cosa no existe. Un cigarrillo solo o un puro o cualquier cosa que contenga tabaco o nicotina y volverás a caer en la trampa de la nicotina. Hay una sola regla básica para seguir siendo un no fumador. Y es no fumar. En el momento en que enciendas un cigarrillo te conviertes en fumador de nuevo. Así que la pregunta que tienes que responder no es, me fumo un cigarrillo, sino, quiero volver a ser un fumador. La respuesta es claramente no. Porque no disfrutabas de ser un fumador. Y sí disfrutas de ser un no fumador. Así, esos momentos pueden ser placenteros mientras te felicitas por ser libre. Y así puedes seguir siendo un feliz no fumador para el resto de tu vida. ¡Suscríbete al canal! Ya eres libre. ¡Enhorabuena! Recuerda, a todos los fumadores les gustaría estar en tu lugar. Nunca dudes de tu decisión. Sabes que es la correcta. Si tienes algún problema o alguna pregunta, por favor ponte en contacto con la clínica Alencar más cercana. Los datos los encontrarás en el menú. Ahora ya puedes disfrutar del resto de tu vida como un no fumador feliz. Adiós.